Porque tú sabes que nuestro amor es prohibido Que aunque intentemos alejarnos Para relajarnos Relajarte Un, dos, tres, 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 tres A verte, a encontrarte de nuevo Sabes Sabes que te amo Y que no puedo vivir sin ti Pero por ahora nuestro amor es secreto Y tenemos que estar escondidos Y darte un abrazo Buenas noches Y nos vemos Finalmente te veo otra vez Después de tanto tiempo No, no podía resistir las ganas de verte Me hacías mucha falta Sí, yo sé Yo sé que tú también me extrañas Pero tú sabes que había que dejar por un tiempo Él ya estaba sospechado Y Él teníamos que alejarnos por un tiempo Pero no quiere decir Que dejaba de pensar en ti Todas las noches pienso en ti Y me tuve que poner esta máscara Para venir a verte Para Para que nadie me reconociera Porque Tú sabes Que nuestro amor es prohibido Que Aunque Intentemos alejarnos La pasión La pasión que sentimos los dos Es más fuerte Y yo sé que esto también te pasa a ti Yo creé Escapar de él para poder estar juntos Una tarde Y recordar los míos tiempos Aunque tengamos poco tiempo Quiero Disfrutar lo máximo Contigo Sí, yo sé Yo sé que tienes miedo Yo también Yo también tengo miedo Que nos descubran Pero Vale la pena Vale la pena Quiero Que estemos tranquilos Y que nos relajemos juntos Quiero 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 consentirte Quiero consentirte Y no pensar en nada Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé No te atormentes No te atormentes Yo sé que sufres todas las noches Pensando que estoy con él Pero yo Yo te amo a ti Solo a ti Mira Mira Trae Trae algo para relajarnos Trae unos supleticos Para relajarnos Relájate 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 No pienses en nada No pienses en nada Mira 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 Esta plumita Está súper Súper Suavecita Suavecita Warsz� Suavecit Suavecita 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 Im EspRobert Suavecita Súper Apun Suavecita Relate. 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 Pensaste que no me volverías a ver. pero yo te he dicho que cada cosa sucede cuando tiene que suceder entonces no te tienes que preocupar por nada no te preocupes que tú estás siempre 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 en mi mente y en mis pensamientos no te atormentes preocupándote piensa en lo que hemos vivido y que falta poco para estar juntos no te atormentes no te atormentes no te atormentes no te atormentes Me siento un masadito, porque te veo muy estresada, muy estresada, muy estresada Yo se que tu quieres que nos veamos mas seguido, yo lo se, pero es peligroso, tu sabes que eres muy celoso y que podría hacerte daño Yo te quiero cuidar, relaja, relaja, tu eres muy apreciada para mi Se deje deje Se deje Se deje Se deje bueno, trae otro objeto que te gusta mucho que hace muchas cosquillitas mira, esto super super suavecito esto no es la penúltima vez, ¿te acuerdas? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 super 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 relajante uh oh o o o o o no tres, cuatro, cincuco, seis relajate uno, dos, tres, cuatro, cincuco, seis compassionate uno, dos, siete uno, dos, siete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!